Creo en la naturaleza. Yo creo en el espíritu. Creo en la confianza. La belleza. Creo en mi mami. El lado de fresa. La música. Chocolate. Creo en... Caricaturas. Ser honesto contigo mismo. Yo creo en Santa Claus. Pues en los ovnis. Creo en lo que quiero. Creo en mí mismo. Creo en mí misma. Creo en la paz. Creo en la paz.